Lo que buscamos es regularlo e imponerle una muy fuerte multa a la utilización del glifosato, sabiendo que dentro de la ciudad hay pocos campos hoy que se cultivan, aunque hay algunos, y sobre todo prohibirlo para el uso de la convocación de la maleza urbana. Pero claramente nosotros queremos darle un punto final a este tema, porque el glifosato, concretamente el glifosato, entendemos que es una sustancia muy nociva para la salud y que se utiliza en Argentina y en nuestra provincia, en nuestra ciudad, 10 veces más que en el resto de Europa, o los países de vanguardia del tema. Así que estamos buscando darle un corte final para que no tengamos problemas, como supimos tener con los vecinos de Barrio Ituzango. El bloque Vamos, en el Consejo Deliberante, trabaja en un proyecto para regular el uso del glifosato en las zonas de cultivo. En caso de aprobarse, la ciudad de Córdoba sería pionera en aplicar fuertes multas a productores rurales que utilicen este polémico agroquímico. Bueno, en realidad hay muy pocos lugares, donde está el cinturón verde, el fruto de artícula, muy pocos lugares donde hay cultivos, en eso se está utilizando. Razón por la cual creemos que es el momento maduro de la sociedad en la ciudad de Córdoba, de ser el primer municipio que fije una postura claramente verde, ambientalista en este tema. Esperemos que la regulación de este tipo de sustancia y la multa que se puede imponer, disuada a los pocos productores es que corre el riesgo de la salud de los vecinos cordobeses, porque los sectores agropecuarios o de campo en la ciudad están muy cerca de la zona urbana. Es decir que si se aprueba, estamos hablando de la ciudad de Córdoba como pionera en regular el uso del glifosato. Por lo menos la ciudad de Córdoba sería la primera en darse un buen debate y una prohibición de este tema que es el glifosato, que tanto mal causa, y hay estudios que lo marcan en Europa y en Estados Unidos, a la salud de los vecinos. ¿Hay posibilidades? ¿Tienen los votos de que esto salga en el recinto? Bueno, los votos no se cuentan hasta que se cuentan, pero hay una buena recepción por parte de los concejales de los distintos bloques, así que en los próximos días ojalá haya novedades aprobando este proyecto.